Gran exhibición basquetbolista ante Sallago. Noviembre demostró una aplanadora superioridad sobre su contrincante de nocturno. El equipo de Sallago, con su básquetbol rápido, moderno y ágil, marcó una distancia de 17 puntos en el tanteador que existió en la cancha. Sin dudas, mucho se debe al trabajo de equipo en el que debemos destacar la aparición fulgurante de una nueva figura de noviembre, el joven Lucas Pietro Lini. Que entró con frescura en el tercer cuarto para marcar diferencias. Ante él, todos parecían jugar demasiado lento. Las cosas le salían todas tan bien que casi daban risa. A los hinchas de noviembre al menos, claro está. Debemos también aclarar que Marcos Beatriz, el base del club Urio Violeta, no vaciló en pasarle la pelota. Incluso cuando la situación no era la ideal, pero este joven valor del equipo de noviembre, repetimos Lucas Pietro Lini, resolvió cada jugada con maestría y precisión. En fin, podría seguir así hablando de mí, hasta podría hacer una entrevista y preguntarme a mí mismo si fue un partido difícil, responderme y luego felicitarme por haber realizado una tarea estupenda. Tiros largos, rebotes, bandejas, todo me salió. El único problema quizás fue que en el último ataque del partido Marcos traía la pelota y el que estaba solo era Fefi. Como yo necesitaba mostrarme ante Pablo en los partidos, sin embargo, Marcos me la pasó a mí. Obvio, Fefi me la pidió. La lógica pedía que le pasara la pelota, pero como venía dulce decidí resolver la jugada yo. Cuando anoté, Marcos vino a felicitarme. Fefi no. En todo caso, a la salida, allí me esperaba la sonrisa de Filomena como premio. Por suerte, hasta esa discusión acerca del escrito de matemáticas había quedado atrás. Con Filomena era más o menos normal que nos enojáramos, pero el enojo nunca duraba mucho. Y no hacía falta hablar de nada para saber que así era, como por ejemplo, si había que hablar con mi madre. Ah, ella es la reina del hablar y hablar. Jugaste re bien, me dijo Filo mientras me daba un beso. Sí, más o menos, ella rió. Más o menos, ay, qué humilde. La levanté desde la cintura y volvimos a besarnos. Bueno, bajame que me voy a hacer el trabajo de historia y lo de Martina. Tengo que tener todo preparado antes del viaje a Porto Alegre. Pensé que no ibas a poder venir hoy. Pero vine, ¿viste? Soy perfecta. Un beso más y Filomena ya se iba cuando apareció Fernanda, que también había ido a ver el partido. Eso sí, sin su novio nadador, del que se había peleado. Yo ya estaba acostumbrada a verla pasar y me ignorara, o me evitara más bien. Yo casi... Como si yo fuese una especie extraña de pulga que podía picarla. Pero esta vez, no solo no caminó 40 pasos más para apartarse de mí, sino que al pasar a mi lado me sonrió. Hola, dijo. No tengo que aclarar que hasta ese momento, a lo más que Fernanda había llegado conmigo era dirigirme miradas de asco, o de pena. Hola, le devolví el saludo. Automáticamente. No me pregunten por qué hice algo así. ¿Será por debilidad mental o porque no se me ocurrió nada mejor que hacer? Y por supuesto, cuando Fernanda se alejó, me encontré con Filomena que, con asombro y risa, se colocaba las manos en la cintura. ¿Qué? Pregunté. ¿Puedes saber si desde cuándo andas así? Puso voz burlona. Hola, holis, olibus, olichubis. Volvió a la voz normal. ¿Con esa estúpida? Por lo general, Fernanda no era muy popular entre las chicas, sonreí. Apenas. Bueno, es cuestión de ser educado. Decime, ¿vos querés morir descuartizado o no? Entonces andame dejando de ser educado, ¿ves? Después de despedirnos, se fue rápido hacia la salida. Cuando estuvo justo detrás de Fernanda, en el preciso momento en que ella no la veía, caminó exageradamente como una modelo pasarela y le se fue. Me hizo reír. Cuando llegué a casa, mamá había hecho goulash, que debe ser de las comidas más exquisitas de la galaxia. Todo estaba perfecto hasta que la vi agarrar otra de sus pastillitas. Una vez más, el señor ansiolítico desapareció en su boca. Por una milésima de segundo, tuve la imagen de alguien que barría por debajo de la alfombra. Mi madre barría pastillas para adentro de ella misma. Sin embargo, sacudí la cabeza y me sacudí el pensamiento. No pasaba nada malo, al contrario. Por una vez, en mucho tiempo, todo estaba bien. En el dormitorio, a Diane leía una revista, tiraron la cama. ¿Ganaron? Me preguntó. Sí, le contesté. ¿Anduviste bien? Bastante. Ahora el partido que viene es contra Truville, ¿no? Sí. Truville va a segundo, ¿no? Sí. Todo el mundo comenta en el club lo bien que anda ahora tu generación de cadetes. Como que despertaron. Puede ser. Dicen que si siguen así, hasta capaz que salen campeones. Sería la primera vez que salimos campeones en cualquier categoría. Sí. ¿Dónde estabas? Que mamá llamó a lo de la tía. ¿No ibas a irte con Fefi? Me fui a la casa de Marcos. Bueno. Llegó la voz de alguien. ¿Vienen a comer o se creen que esto es un restaurante? Sí, mi vida está bien. Más que bien. Hasta tenía más ganas de practicar que lo normal. O sea, lo normal era terminar de practicar y quería dormir por un par de días seguidos. Por eso, un par de días después, una vez terminé el entrenamiento, cuando todos ya se iban para el vestuario, me acerqué a Pablo. ¿Puedo quedarme un ratito más? Le pregunté. ¿Haciendo qué? No sé. Quiero tirar un poco. ¿No estás cansado, no? No. Últimamente estabas como energético tú. Como si fueras la hormiguita atómica tú. ¿Te sientes bien? Como Superman. Me miró. Ese día habíamos hecho más bien físico, en la sala de musculación, trabajando fuerza y potencia. Entrenando lo que se llama técnica de envión. Al principio, la había olvidado. La había odiado. El cuerpo parecía explotarte. La técnica de agarre era compleja. La coordinación de movimientos entre brazos y piernas también. Pero ese día la había hecho con casi felicidad. ¿Querés practicar libres? Bueno. No es lo ideal después de hacer musculación, pero Pablo agarró una pelota y la picó un par de veces. Tené cuidado, eso sí. ¿Por? Porque contra el Trujillo vas a ser titular. ¿Eh? Vamos a ver si servís para algo o si sos un desastre, ¿no? ¿En serio? ¿Sonreí sin poder creerlo? ¿Qué? Sonrió Pablo. También. Vean. ¿Pensás que son los titulares los que ganan los partidos? Es todo el equipo, te aviso. Sí, sí, seguro. Pero los titulares son importantes, eso es verdad. Me reí. ¿Estás contento? Me preguntó Pablo. No, no, quiero decir sí. Bueno. Pero si ahora errás mucho, me vas a hacer cambiar de opinión. ¿Estás seguro de que querés tirar? Pa, no sé. Dale, tirá. Funció la boca a Pablo. No seas una de plumífera y ponedora. O sea, no seas gallina. Vení. Vamos a la llave. Honestamente, lo único que extrañé durante el partido fue ver a Filomena. Estaba en Porto Alegre hasta el día siguiente. No pensé en eso hasta el tercer cuarto cuando me tocó salir. Me habría gustado intercambiar una mirada con ella, solo una, pero... Ella estaba en Porto Alegre. Había jugado bien, como si pudiera manejar el juego en vez de que el juego me manejara a mí. No sé si me explico. Y eso me gustaba, sentir que el juego, al menos, era algo manejable. Estaba harto de una vida que me manejaba constantemente, llevándome de acá para allá. Menos que el básquet. Ahí todo funcionaba. Cuando ganamos, porque sí, ganamos, mi mayor sorpresa fue la alegría de los demás. Vi como todos entraban en la cancha y me sorprendí. En cierto modo, para mí, de repente, todo se había vuelto algo natural. Como si hubiera sido jugador de básquet toda mi vida. Pero los demás, especialmente varios hinchas que había allí, sin filomina, bujú, gritaban y saltaban eufóricos. Me causó gracia, más cuando venían y me decían que era el goleador del partido. Que jugando así salíamos campeones y qué locura, qué locura. Saludé a todos, por supuesto, aunque algo atónito por las felicitaciones. Entendámonos. Lo que yo había hecho era divertirme. ¿Cómo podía alguien felicitar a otro porque simplemente se había divertido? Era absurdo. Igual acepté los elogios con una sonrisa obvia. ¿Por qué no? ¿Recordé cuando me decían doña? No hacía tanto. Era agradable sentirse especial por una vez en la vida. En realidad, era agradable. Ese podría haber sido mi problema. Bien pensadas las cosas. He hecho en sentirme especial. O también, por lógica, de nunca haberme sentido especial antes. Muy bien, estoy llegando a una de las partes que no sé muy bien cómo explicar. Así que precisamente que no voy a tratar es explicarla. Porque voy a fracasar como un gusano. Lo único que voy a hacer es contarla de la manera, lo más parecida a cómo ocurrió. También conviene que aclare que es una de las partes que más vergüenza me va a contar. Así que no se esperen que entre en muchos talles. Apenas lo suficiente y gracias. En fin, el asunto es que después del partido, tengo que admitirlo, estaba intoxicado. Intoxicado de alegría, como ya dije. Y también de algo nuevo. Creo que puede ser llamado a sentirme especial. Con el tiempo descubrí que no hay nada más fácil que intoxicarse. Puede ser con alcohol, con pastillitas y también con historias que te inventas vos mismo. Como eso de ser especial. Pero bueno, basta de la filosófica. Por lejos, Marcos había sido el que más había festejado. Tirado a buen vestuario, inventando canciones, bailando, saltando. Nunca lo había visto disfrutar tanto de algo. No paraba. Yo lo seguía a la corriente, feliz, aunque sin tanta locura. Por supuesto, demoramos. Pero, ¿qué importaba? Después de todo, no tenía nada que hacer. Filomena no estaba. Fefi no me había esperado. Así que salí con Marcos, pensando que nunca había sentido a un amigo tan cercano. ¿Acaso sería porque habíamos luchado por algo juntos? No lo sabía. Recordaba como había sido el primero en reírse de mis bermudas rosadas. Eso, más que separarnos, nos unía. Apenas cruzamos la puerta del vestuario y encontramos al padre de Marcos. Marcos, tu viejo. Le dije como queriendo decir, qué grande tener un viejo así. Me parecía increíble que alguien decidiera guardar tanto tiempo a alguien más. Sin embargo, Marcos perdió algo de brillo en la mirada. Sí, suspiró mientras se encaminaba hacia él. Estuve a punto de acompañarlo, pero algo me detuvo. Como si fuera a meterme en un lugar que no me correspondía. Fue allí, en ese segundo de indecisión, que escuché la voz. Lucas. Iré y descubrí a Fernanda, parada junto a la columna. Hola. Fue lo que tenía que decir. Ella sonrió y caminó hacia mí. Es por acá. Más o menos, donde comienza la parte que no sé explicar. Y que no voy a intentar explicar tampoco, como ya dije. Te estuve mirando a jugar, susurró ella. Ah, sí, sí. Ella seguía sonriendo. ¿Jugamos bien? Alzó de hombros. Yo vine a verte a jugar a vos. Ah, dije. Y me dio por hablar como un imbécil. Seguro tenía que poder decir las palabras que llevaran más de dos letras. Oraciones que llevaran más de dos vocablos. Y jugaste re bien, ¿sí? Y dale. Re bien. ¿Para dónde vos vas? Para mi casa. Porque te estaba esperando. A mí. Para aprovechar y ratarte. Solo hombre, Fernández, su turno a risita. Siempre te tiene entonces costado que pensé que este podría ser mi turno. Instintivamente, miré hacia dónde estaba Marcos con su padre. Ya se iban. Marcos me sorreía antes de desaparecer. Entonces, sigue Fernanda. Y ahí comenzó la estupidez. ¿Verdad? ¡Gracias!